Las malas administraciones municipales que han gobernado a Juárez fueron despedidas con las golondrinas por Noé Chávez, el charro, candidato a la presidencia municipal por el PAN, en compañía de sus simpatizantes. Hoy que está cerca, este 6 de junio, donde invito a todos a votar, venimos a cantar las golondrinas a la administración de Heriberto Treviño y la héroe de los Treviño se despide para siempre. Los músicos entonaron la tradicional melodía mientras el candidato llegaba a la presidencia municipal tras una caminata por el centro del municipio. Ahí aseguró que las decisiones dudosas y las malas administraciones tienen los días contados, porque el 6 de junio los juarenses le favorecerán con el voto y que se encargará de cambiar la percepción sobre Juárez. Y aquí en Juárez no se ha visto más que malas administraciones, opacidad sobre todo, que es con lo que yo estoy más peleado, con que las cosas no sean transparentes, con que las gentes no sean limpias y que la gente y la ciudadanía los pueda ver. Se han olvidado del pueblo de Juárez, se han olvidado de las mujeres y de los niños de Juárez. No tenemos planteles de educación media más que dos públicos, una preparatoria de la universidad y un CONALEP para 27 secundarias y 60 primarias, para cerca de 150 mil muchachos que hay entre los 3 y 18 años, pues es increíble. Ya no hablemos de universidades. Prácticamente Juárez está en el abandono, a pesar de tener 500 mil habitantes casi y ser el noveno municipio de la zona metropolitana, pues está abandonado de todo. La plataforma Alcalde y Cómo Vamos dio a Juárez la peor calificación entre los municipios de Estado. Así que, ¿qué haría Noé Chávez para mejorar esa mala imagen urbana? Les he dicho que desde el tercer día se va a anotar mi mano. Juárez durante los últimos tres años ha sido el peor calificado por la plataforma Cómo Vamos Nuevo León. Por eso su candidato ni siquiera se presentó en el debate que hizo la plataforma para evaluarnos y enseñar nuestras propuestas. Pero yo creo que si sacaras cuatro o cinco, pues como quiera, quiere decir que fuiste a la escuela. Pero cuando tienes una calificación de 1.9, pues yo creo que te pasó de noche la escuela, lo que quiere decir que la administración ni siquiera estuvieron presentes. Por eso ves hoy este palacio municipal vacío y como está. El candidato explicó también su propuesta de movilidad para Juárez una vez de llegar a su presidencia. Principalmente lo que tenemos que hacer es, vamos a hacer una semaforización inteligente donde vamos a convertir 22 cruces o intersecciones viales que componen la carretera Reynosa, el camino a San Roque, la carretera San Mateo, el Hoy Cabazos y la Teófilo Salinas. Estas interconectadas y semaforizadas inteligentemente con cámaras de seguridad y monitores ambientales que van a estar conectados hacia la oficina de tránsito municipal. El candidato sabe que cambiar la imagen del municipio no será una tarea fácil, pero sabe que se puede lograr. Entonces, ¿qué puede esperar la sociedad juarense de su administración? Primero que nada que sea una administración responsable, transparente, como te lo decía anteriormente, con libros abiertos. Una administración que dé la cara a la gente, a la ciudadanía, que estemos aquí siempre para rendirles cuentas. Vamos a eliminar toda esa gente que hoy no trabaja, que casi nos lleva un 33% de nuestra nómina. Se va en pagarle a gente que no trabaja, que ni siquiera acude un solo día. Tenemos más de 233 promotores que no hacen nada. Promover el voto es lo que le llaman ellos y formar sus estructuras. Esto lo vamos a desaparecer. Y de esa manera vamos a tener recursos para poder empezar a aplicarlos. Debemos recordar que el pavimento necesita mantenimiento constante. No puedes estarte tapando baches. Tú tienes que estar haciendo sello, liga, para poder estar dándole mantenimiento constante al pavimento y que no pase lo que sucede en Juárez. Que lo abandonan y quieren volver en seis años o nueve años a darle mantenimiento, pues ya no existen las calles de Juárez.